¡Suscríbete al canal! Bueno, las fiestas de Nikia Kamakol son, como tú mismo dijiste, las fiestas tradicionales para los niños, son unas fiestas que llevan ya más de 20 años de tradición, todos lo hacemos pues en pro de los niños, es un evento super masivo, este año lo vamos a hacer dos días, lo que es el 30 y 31 de octubre, para que todos estén muy invitados y para que todos vayan. Bueno, yo quiero saber cómo nace este proyecto y por qué, o sea, cómo empezaron ustedes con este proyecto. Bueno, en realidad el proyecto, como te digo, ya tiene más de 20 años de tradición, la gente del barrio se ve como con la necesidad de hacerle las fiestas a los niños, porque es un barrio súper, súper masivo, es un barrio que tiene más de 5 mil niños, entonces es algo increíble lo que nosotros estamos haciendo y lo que venimos haciendo durante todos los años, porque los niños esperan las fiestas, nosotros venimos organizando las fiestas desde 2, 3 meses antes, por lo que te digo, es un evento súper masivo, un evento donde van más de 8 mil personas, donde tenemos orquestas internacionales y de talla pues para todo tipo de show. Bueno, además de las orquestas yo quiero saber qué más hacen en el, como en el evento, o sea, con los niños, las programaciones, regalos, de pronto premios, rifas. Sí, claro, allá se va a repartir demasiados regalos para los niños, aparte que va a haber una recreación para ellos, para que los estimulemos a todos allá, igual para compartir todos en familia también. ¿Cuándo, cuándo es este evento? El 30 del 31 de octubre. Listo, bueno, yo quiero saber también cómo se comportan los niños en el evento, cómo han reaccionado en todo el tiempo que ustedes llevan con este proyecto. Mira, es algo súper, súper rico y súper fantástico, porque como te digo, son más de 5 mil niños, nosotros nos vemos en la tarea de meses antes, ir a donde empresarios, son de gente que de pronto nos apoye de una u otra manera, con dulces, con regalitos, entonces es algo muy rico, porque para los niños llegar y ver una tarima inmensa, una tarima del tamaño de la tarima de Jorge Barón, por decirlo así, y es una tarima donde colgamos más de 200 bicicletas, 5 mil juguetes, dulces, entonces eso para un niño es súper gratificante, es regalarles realmente una sonrisa. La verdad es que me parece un proyecto demasiado bonito que ustedes hagan ese tipo de cosas, como apoyando a los niños del barrio, pero yo quiero saber, ¿es únicamente para los niños de Nikia o cualquier niño de la ciudad puede vincularse a esta actividad? No, eso es para cualquier niño, claro, de todas partes, es una fiesta tradicional solo y exclusivamente para los niños. Bueno, yo quiero saber para ustedes qué importancia tiene este tipo de eventos para las recreaciones como de familia, para disfrutar un ambiente chévere y agradable. ¿Cómo es la importancia de compartir en familia en este tipo de eventos? Mira, en estos momentos, este año vamos a hacer el evento dos días, va a ser el 30 y 31, el 30 vamos a tener como el día de la familia, donde vamos a tener a todas las familias reunidas, a los niños lógicamente, vamos a tener las orquestas, vamos a tener orquestas como Tropicombo, como Matecaña, como Grupo Nietzsche, y ya lo que es el 31 va a ser como el día más urbano, vamos a tener un horario de 3 de la tarde a 5 de la tarde, donde vamos a tener unos peluches, que son así como el oso, este es el oso emblemático de las fiestas, vamos a tener dos osos grandes dando regalos a los niños, y eso pues para nosotros es súper, súper importante porque las fiestas han sido muy gratificantes con los niños. La verdad me parece demasiado bonito esto de que ustedes apoyen a los niños, que les regalen una experiencia tan bonita y tan gratificante para ellos, que ellos cuando están creciendo como que necesitan este tipo de incentivos para divertirse, para compartir con su familia, con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos, sigan conectados con toda la programación de Telemedellín, aquí te ves, y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece.